El proyecto de yuca del Instituto de Investigaciones del Vallecito tiene como objetivo obtener información sobre el cultivo de la yuca para hacerla más resistente y adaptable a climas adversos. El Vallecito como centro de conservación de este germoplasma hemos trabajado bastantes años justamente en la colecta de este material. Ahora en este momento el proyecto mismo apunta a la caracterización de todo el material que tenemos. Por lo tanto el encargado del proyecto yuca del Vallecito, Víctor Hugo Vaca, señaló que van a describir las diferentes etapas de las variedades que tienen en conservación. Para justamente evaluar en el ciclo final y poder dar herramientas a los agricultores referidos a las características mismas de cada una de las variedades que puedan tener una mayor adaptabilidad que es por características productivas o por características inclusive de arquitectura de planta que puede ser ventajoso en algunas zonas de producción. El ingeniero también señaló que este cultivo fue sembrado en el mes de octubre, un poco tardío, pero sin embargo tienen grandes expectativas de obtener un producto positivo. Y pretendemos cosechar entre agosto y septiembre de este año para hacer los estudios de laboratorio que requerimos y que es la información que nos va a generar este estudio. Por ende el objetivo es obtener información sobre el cultivo que se adapte a esos climas ambientales con características específicas tanto en términos de producción como de transformación. ¿Qué es lo que vamos a sacar aquí? ¿Qué es lo que vamos a sacar aquí? Información básicamente técnica de las cualidades adaptativas que pueda tener el cultivo para zonas más secas, por ejemplo, con el cambio climático. Vamos a poder elegir variedades que puedan adaptarse a ese tipo de ambientes, ¿no? Y tanto productivas como de transformación que pueda tener el cultivo mismo, porque si bien es cierto todo se puede consumir como yuca fresca, pero también con los análisis de laboratorio que vamos a hacer nos van a dar parámetros de poder explotar o apuntar a la producción de almidón, harina, inclusive forraje para el cultivo de la planta misma. ¡Gracias! ¡Gracias!